Había un pollo que se llamaba jejeje. Vivía en Chile. Vivía en una ciudad grande. Vivía en Maipú, donde hacía calor. El pollo tenía noventa y nueve bananas, pero no estaba contento. Él pensaba que podía conseguir Sasquatch. El pollo decidió hacer un viaje y llevó una guitarra, una hamburguesa y un bloque. Los llevó a Chuputi. El pollo vio a Sasquatch y tiró una hamburguesa a Sasquatch. Y Sasquatch la comió. Y el pollo decidió pegarlo con el bloque. El pollo lo llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, encontró que no era Sasquatch. Era un hombre en un traje de Sasquatch. ¡Oh, no! ¡Mi malo! ¡El fin! ¡El fin! ¡Susker!